¡Suscríbete! Si eres nuevo viendo One Piece y no deseas un tipo de spoiler no te preocupes, este video no tendrán datos importantes, simplemente habrá un pequeño cambio físico en algunos personajes y bueno, Sanji es uno de ellos, entonces si estás acostumbrado a ver a Sanji sin barba, bueno aquí tristemente tendrás que ver a Sanji usando barba. Y a diferencia del dibujo de Sogeking, bueno este dibujo no requiere tanta complejidad, por si desean hacerlo en casita pueden bajar la velocidad del video a .5, aunque claro que mi voz se escuchara un poco diferente, pero pueden quitar el audio y pueden intentar recrear este dibujo con un poco más de paciencia y un poco más de calma. Y algo bueno de este personaje llamado Sanji es que su cabello, su fleco está tapando el ojo, por lo que nada más nos vamos a tener que preocupar por un ojo. Y los rasgos de la cara serán, bueno bastante sencillos ya que la mayor parte de las sombras estarán marcadas con el delineador, eso en un rato más lo podrán notar. También le colocaré un cigarro en la boca, debido a que este personaje en todas las sagas se la pasa fumando, prácticamente no hay ninguna pelea en la cual antes de ganar él encienda su cigarrillo o incluso en cualquier momento él decide prender un cigarro. Entonces, a pesar de que sabemos que el cigarro hace daño a las personas, este personaje se caracteriza prácticamente por fumar y por su cabellerosidad, pero me temo que no me voy a poder meter en ese tema debido a que, si no eres muy fan de este anime, sé que no te interesará conocer toda la historia de este personaje. Pero si en esta cuarentena no tienes nada que hacer o tienes demasiado tiempo libre y deseas utilizar ese tiempo viendo alguna serie, pues bueno yo te recomendaría que mejor vieras este anime. Ahorita se encuentra en Netflix los primeros 61 episodios, para que no se te haga tan tedioso el tener que ver 900 en alguna otra página de anime, entonces ir poco a poco yo creo que es bastante conveniente para que le vayas agarrando el gusto a este gran anime. Y me desvío un poco, pero también este personaje tiene una particularidad en sus cejas que viene siendo un remolino, entonces hay que incorporársela. Recordemos que este es el boceto, a continuación estaremos marcando con los delineadores, pero es importante que para esta ocasión tengamos bien definida toda la estructura de este personaje. Y como se habrán dado cuenta, marqué algunas líneas en los mechones del cabello para marcar las zonas más oscuras, bueno para yo tener la guía de que esas zonas son las más oscuras. Esa técnica la utilicé en el video de Vegeta, para el cabello de Vegeta, evidentemente. Si no has visto ese video, el link te lo dejaré en la descripción para que vayas y le quies un vistazo, yo creo que ese fue uno de los videos con los cuales me empecé a desarrollar en el estilo de anime, entonces ojalá puedas verlo. Y bueno, para esta ocasión ya estaremos marcando con los delineadores, estoy utilizando un delineador de punta fina, la verdad para este dibujo estoy utilizando el más fino que tengo, de la marca Pigma Micron. Pero si ustedes no poseen este tipo de estilógrafos o delineadores, pueden utilizar un bolígrafo o una pluma Big normal de color negro, aunque existe el riesgo de que la hoja se manche o la tinta se corra de diferente manera, la que ustedes no quieren. Y eso podría traer un problema al dibujo. Y mientras estamos remarcando todo el dibujo con el delineador, quiero aprovechar para darle las gracias, porque apenas alcanzamos la cantidad de 100 suscriptores, que sé que tal vez no sea mucho, pero al menos para mí es una gran cantidad. Estoy muy muy contento. Y también para recordarles que si desean algún dibujo en especial de algún anime, o alguna serie, alguna caricatura, o algo en particular, bueno, déjenmelo en la caja de los comentarios y yo intentaré realizarlo lo más pronto posible. Y mis redes sociales estarán debajo en la descripción de este video para que vayan y me sigan tanto en Instagram como en Facebook. Pero ahora, retomando el dibujo, es importante que cada mechón esté bien definido, incluso con el delineador. Las sombras también las vamos a marcar con el delineador para no perdernos. Yo lo hago para no perderme. Si ustedes creen que con otro color se pueda ver mejor, ya sea también oscuro, bueno, adelante. Y ya a punto de finalizar el diseño con el delineador, bueno, les quiero decir que para este dibujo no estaré utilizando colores. Voy a utilizar plumones, entonces el dibujo se va a ver un poco más brilloso. Continuamos con la otra parte del cabello y a continuación marcaremos la oreja. También de la misma forma empezaremos a marcar el ojo. Para el ojo es importante estar muy muy relajados, debido a que la circunferencia de su ceja va a ser bastante complicado y tienen un pulso muy muy nervioso. Entonces, relájense e intenten lo más tranquilo que puedan. Marcamos la sombra de la pestaña, la pupila, el iris y la pestaña inferior. La pestaña inferior lo más delgado que se pueda. Y también es importante que la zona del bigote de Zwangi, porque sí, efectivamente también va a tener un bigote, lo marquemos de la misma forma con nuestro delineador. Con trazos suaves, trazos delgados y ya finalizado el diseño, borramos todas las líneas de nuestros trazos de nuestro boceto inicial, que fueron con un lápiz HB. Y ahora sí estaremos listos para pasar con los plumones. Para el cabello estaremos utilizando tres plumones de amarillo diferente. Amarillo claro, amarillo huevo o amarillo escuro, como lo conozcan. Y por supuesto un amarillo amarillo, realmente no tiene un nombre en específico, pero es el amarillo neutro. El amarillo neutro nos servirá para algunas zonas brillantes, el amarillo más claro para sacar los efectos de luces y por supuesto el amarillo más oscuro o amarillo huevo, que es como yo lo encontré, va a ser para las sombras. En este momento yo solo estoy pasando una capa, pero es importante tener que pasarle dos capas para que el color sea un poco más homogéneo. También hay que tener en cuenta que el papel que estoy utilizando es un papel para plumones, digámoslo así. Es un plumón, estos plumones, perdón, son a base de alcohol. Entonces nuestra hoja en la cual tenemos que estar trabajando tiene que ser también a base de alcohol o resistente al alcohol. Bueno, este tipo de hoja es un poco más difícil de encontrar en papelerías convencionales, entonces tienen que ir ya a una tienda oficial de dibujo, a una tienda que se especialice o distribuya artículos de dibujo y ahí es un poco más fácil encontrar este tipo de hojas. Las venden ya sea por pliegos de grandes, de metros, o las pueden encontrar en blogs. Y puede que no lo parezca que el amarillo más claro que tengamos esté dando el efecto de luz, pero cuando pasemos la segunda capa, créanme que sí se notará la diferencia. Y aquellas partes que marqué de los mechones con otras líneas en medio de dichos mechones, bueno, los utilicé de referencia para marcar las sombras más oscuras. Puede que tal vez a la hora estética del dibujo no sea lo más convencional, sin embargo a mí me ayuda mucho a tener conciencia de dónde irán las zonas más brillosas o las zonas más oscuras. Entonces esa especie de técnica es cuestión de gustos. Claro que a veces el dibujo puede resultar un poco diferente a como originalmente puede llegar a ser. Y así la primera capa de cabello estaría prácticamente terminada. Creo que conseguimos un efecto bastante bonito del color amarillo. Ahora procederemos a hacer, bueno, la barba es color café oscuro, prácticamente pegándole a un color negro. Entonces no hay tanto problema ahí, lo pueden hacer con una pluma o con un color normal. Para las zonas de la piel estaremos utilizando por supuesto nuestros colores característicos de piel, que vienen siendo un durazno, un color café claro, café oscuro. Y bueno, nada más, hay que saberlos combinar para dar el efecto que necesitemos. Un pequeño consejo que les doy es que con el color más claro que tengamos, con el cual vayamos a utilizar para la piel, marquemos las zonas que van a ir de ese color, para no perdernos y también para ya tener bien definidas las zonas de sombra. En este caso, como pueden darse cuenta, yo estuve marcando con anterioridad esas zonas y en este momento estoy procediendo a pintar toda la piel. Intentaré darle varias capas intentando no saturar demasiado el color. Tengan mucho cuidado con cuantas capas de colores le quieran dar a su dibujo, debido a que por muy resistente que sea la hoja al alcohol, muchas veces puede llegar a absorber demasiado y maltratarse la hoja. Y para la parte del cuello estoy usando un café un poco más oscuro, debido a que, bueno, la parte de la barbilla estaría cubriendo esa zona y el brillo estaría ausente en esa zona. Entonces, creo que es importante que esa parte del cuello esté un poco más oscura de lo normal. La oreja estará prácticamente tapada con algunos mechones de cabello, entonces también va a tener que estar bastante oscurecido en esa zona. Y como la hoja ya absorbió parte de la cara, parte de la primer capa que utilizamos, estaré dándole otra capa para que se oscureza un poco más y dé el efecto de piel no tan oscura, pero más clara. Puede parecer algo raro el remarcar el color piel claro para que sea un poco más brilloso, pero así será. No sin antes marcar las zonas izquierdas de la cara de nuestro personaje, que van a ser también zonas muy muy oscuras, debido a que el mechón estará cubriendo esa zona. Puede que tal vez parezcan que el dibujo no tiene sentido, no tiene forma, pero créanme que el resultado final es bastante bastante placentero. O al menos a mí me resulta bastante placentero. Para esas zonas oscuras solo estoy dando una capa, pero para la piel sí va a ser bastante necesario tener que darle otra capa de color claro, de color durazno. Pero como la parte de la cara ya estaba un poco saturada de todos los colores que hemos mezclado, bueno, decidí pasar un poco a la zona de la ropa, que prácticamente estoy utilizando la ropa que se mostró en la saga de Wild Cold Cake. Si no has visto esa saga no te preocupes, tarde o temprano verás a Sanji con una camisa así. Sé que tal vez la camisa no se vea completamente, pero bueno, es lo que ahí, es lo que alcancé con mi diseño. Y bueno chicos, prácticamente ya sería el final de este video, ya estamos llegando prácticamente al final. Espero les haya gustado y los dejo con nuestro típico resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias!